Curiosamente, una peluquería a las 10 de la noche abierta, si te quieres pelar o hacer queratina, está muy bien. Y bueno, aquí tienes pelicharistas, pizza, pollo, pollo frito. Y esto es un poco Pinar del Río a la noche. ¿Qué día? ¿Qué día soy yo? Es miércoles. Un miércoles en Pinar del Río. Curioso. Mira qué vida. Y después dicen que estamos estresados los cubanos. De hecho, tenemos un estrés acojonado. Totalmente estresados. Cada uno con su coche. Y ahora vamos a tomarnos una cerveza por ahí. La gente quemando un poco de todo. La gente disfrutando del wifi en la calle y enseñando el parque automovilístico. Esta es la tierra de las Suzuki's. Suzuki por todos lados. Esto es en el centro Pinar del Río. Policía, para no perder la costumbre. Este es el centro Pinar del Río. Este es el centro Pinar del Río. Gracias.